Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo soy Omar. Voy a hablar un poco de cómo hacer Machine Learning de forma abierta y colaborativa. Sobre mí brevemente, soy de Perú, aunque viví en México casi toda mi vida. Me uní para trabajar en Google como ingeniero de software en Suiza. Ya estuve ahí tres años. Y luego me uní a Hogan Face. Hogan Face, como el emoji, como acá está el nombre aquí abajo en la pantalla, es una compañía open source de Machine Learning. Ha hecho muchas cosas en muchas áreas de open source en Machine Learning, pero va desde hacer bibliotecas de Python como Transformers o Datasets, que son bibliotecas muy populares, de las cuales voy a hablar un poco más adelante, a una plataforma que permita a la gente hacer Machine Learning de manera colaborativa. Pero bueno, en general les voy a hablar un poco de cómo hacer Machine Learning de una manera colaborativa. Entonces, para comenzar, probablemente en los últimos meses han visto a Dali Mini o a Stable Diffusion, que son modelos que les permite escribir algo. Por ejemplo, aquí alguien puso Lemo Gorgón de Stranger Things con una pelota de básquetbol. Y estos modelos te pueden generar imágenes. Esto lo lanzamos en mayo, este de Dali Mini, y tuvo más de 5 millones de imágenes generadas cada día. Este es un modelo open source, lo cual significa que cualquiera de ustedes puede ir y descargar este modelo. Y también esta interfaz en la cual la gente puede ir y jugar con el modelo, también es una interfaz open source. Pero antes de saltar mucho a eso, me gustaría hablarles un poco de la historia. Open AI es una compañía muy conocida dentro del ecosistema de Machine Learning. Ha hecho una investigación muy, muy interesante. Uno de los modelos más importantes que ha hecho se llama GPT. GPT es un modelo que prácticamente recibe texto y te permite generar nuevo texto. Entonces, por ejemplo, si tú pones, hoy es un día, el modelo luego te va a seguir generando texto a partir del texto que escribiste. Y hay gente que ha hecho páginas web con eso, la gente puede utilizar código. Entonces, no sé si han visto que GitHub tiene algo llamado CodePilot, que les permite escribir código utilizando un modelo. Estos son ejemplos de cosas que pueden hacer con GPT. Pero algo muy interesante pasó. GPT2, el primer modelo sí fue open source. Pero el segundo modelo, GPT3, que ya tiene un par de años allá afuera, nunca fue compartido, nunca se hizo open source. Y entonces, la comunidad quiso tener una versión open source. ¿Por qué es importante esto? Porque estos modelos a veces son estado del arte, significa que son los mejores modelos que hay allá afuera. Pero no permite, si no son open source, la gente no puede hacer reproducibilidad científica. Es decir, verificar que los resultados publicados concuerden. La gente no puede utilizar estos modelos y la gente no puede construir encima de esto. Entonces, es una comunidad llamada Eleuther.ai, que es un colectivo de voluntarios. Empezó como una broma, dijeron, vamos a crear una competencia de GPT. Y al final, lo que comenzó como una broma, lo terminaron haciendo. Hicieron varios modelos que se llaman GPT-J, como GPT-J. Y GPT-Neo.exe, que son versiones open source, completamente abiertas, que cualquiera puede utilizar. No llegan a la calidad de GPT-3, pero son versiones bastante poderosas. Como resultado de este esfuerzo, se terminó creando una comunidad con miles de personas. Han hecho publicaciones académicas, han ido a conferencias. Y se ha hecho ya mucha otra investigación más allá de este objetivo inicial, que era un GPT. Un segundo ejemplo de Google. Google sacó un paper, un modelo llamado BERT. BERT es un modelo muy poderoso. En este caso sí lo llegaron a hacer open source. El problema de BERT es de que para entrenarlo requería, en ese entonces, mucho poder computacional. Lo cual quiere decir de que, aunque el modelo sea open source, te empiezas a enfrentar a otro tipo de riesgos. Pasa que solo los grandes grupos de investigación de universidades con muchos recursos pueden entrenar estos modelos. Pero fuera de eso, otros grupos de universidades con menos recursos, gente que está haciendo investigación, no puede hacer esto. Ese fue el primer problema. El segundo problema que pasó fue de que BERT es un baseline, lo cual significa que es un modelo que se utiliza para comprar con nuevos modelos. Entonces, si eres una persona que está haciendo investigación, investigas y propones un nuevo modelo, lo más seguro es que lo vayas a querer comprar contra BERT. Pero el problema es que si BERT no es fácil de ser utilizado, por ejemplo, si solo está en TensorFlow 1 de hace 5 años, lo más seguro es que lo vayas a reimplementar tú, porque utilizas PyTorch tal vez en tu compañía u otras herramientas, y vas a volver a entrenar el modelo. Y cuando empiezas a hacer todo esto, te das cuenta que hay cientos de grupos de investigación entrenando BERT, el mismo modelo con los mismos datos, una y otra vez. Y acá hay varios riesgos. Para comenzar, la gente puede tener errores de implementación, entonces puede estar reportando resultados incorrectos. Lo segundo es en cuanto a costo tanto económico como ambiental, puedes tener cientos de personas entrenando el modelo y haciendo un gasto de emisiones de CO2, por ejemplo. Y algo que hicimos en Hogan Face fue una biblioteca open source de Python que se llama Transformers, y esta biblioteca prácticamente les permite acceder a modelos preentrenados por otra gente de la comunidad. Entonces prácticamente con una línea de código puedes descargar un modelo y con otra línea de código puedes ejecutarlo, ¿no? Entonces, a través de una plataforma, en la cual voy a hablar en un minuto, que es todo abierto, gratuito y open source, la gente puede ir, encontrar modelos de interés para su caso de uso, descargarlo y utilizarlo. Entonces acá hay solo una comparación como de diferentes bibliotecas, y Transformers es la que está aquí en rojo. Y estas son estrellas en GitHub, que no es necesariamente la mejor métrica en cuánto uso, pero prácticamente aquí pueden ver que Transformers, que inició a finales de 2019, ha tenido un crecimiento bastante fuerte. Una tercera historia que les voy a contar, y esto es probablemente más cerca a lo que pueden estar haciendo sus compañías o en su investigación, es que digamos que quieren entrenar un modelo que hace, por ejemplo, resúmenes de noticias. Resumen de noticias puede ser que das un documento grande, es decir, miles de palabras, y el modelo va a predecir un pequeño resumen de una oración. Y esto es algo que realmente es bastante más complicado cuando ya lo estás haciendo en un caso real, porque primero tienes que juntar muchísimos datos, tienes que limpiarlos, tienes que etiquetarlos, luego tienes que decidir qué modelo utilizar. Y existen cientos de modelos ahí afuera, desde arquitecturas más clásicas, arquitecturas más de redes neuronales, a técnicas de estado de la arte con redes neuronales, tienen que encontrar cuál es el mejor modelo para ustedes. Y aún así, una vez que encuentran un modelo, una vez que entrenan, es un proceso iterativo, lo cual implica conocer varios ciclos, y van a necesitar tal vez ir y volver a conseguir más datos, y bueno. Entonces siempre está esta pregunta de si lo podemos hacer mejor. Si piensan en cómo hacen desarrollo de software cuando lo hacen en open source, como compañía, no necesariamente tienes que hacer open source todo lo que haces, pero lo más seguro es de que utilizas herramientas que son open source, que están en GitHub, ¿no? Entonces, vas a evitar reinventar la rueda, vas a intentar utilizar el ecosistema que existe. Entonces, tal vez en tu grupo van a GitHub, busquen si hay una herramienta que resuelve cierta problemática que tienen ustedes, van a utilizarla, tal vez van a hacer desarrollo encima de eso, y luego tal vez van a contribuir de vuelta al ecosistema haciendo open source sus cambios, o open source sus nuevas herramientas. Y esto te lleva a una cultura colaborativa, en la cual, en vez de ver todo como competencia, diferentes grupos de investigación, de diferentes compañías, de diferentes personas voluntarias, diferentes colectivos, pueden ir y colaborar. Y la cosa es que esto lo podemos hacer de la misma manera en Machine Learning. Antes les comentaba de que puedes tener a cientos de personas entrenando el mismo modelo una y otra vez, pues esto podemos evitarlo de una manera colaborativa, haciendo que los modelos sean fáciles de acceder y fáciles de utilizar. Y Hogging Face, a los inicios, era utilizando solamente un tipo de arquitectura que se llama Transformers, que hasta hace no mucho tiempo, hasta hace un año y medio, solo se utilizaba para procesamiento de lenguaje natural, es decir, para texto, pero hoy en día se utiliza para todo tipo de cosas. Se utiliza para audio, se utiliza para visión por computadora, para series de tiempo, para biología, para química, para aprendizaje por refuerzo, y cada vez se está utilizando en más o menos. Pero realmente Hogging Face como ecosistema está integrado con todo tipo de bibliotecas. Dentro de todo esto, existe una plataforma que se llama el Hogging Face Hub, que prácticamente te permite acceder a tres pilares. El primer pilar es modelos. Y modelos es, por cierto, paréntesis, esta no es una charla de marketing, todo esto son cosas abiertas, gratuitas, que cualquiera puede utilizar. Pero bueno, prácticamente modelos es el primer pilar. Existen en el Hog casi 100.000 modelos, y existen modelos para todo tipo de tareas. Existen, aquí a la izquierda ustedes pueden ver, que puedo encontrar modelos de visión por computadora. Entonces, por ejemplo, si quiero un modelo que hace, no sé, traducción, puedo filtrar aquí y ver todos los modelos que existen que pueden hacer traducción. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que Facebook ha hecho modelos open source. Un grupo de investigación muy conocido que es en la Universidad de Helsinki ha hecho open source 1.400 modelos, que son de traducción, y les permite ir y explorar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir a un modelo que se llama GPT-2. Y algo que tienen los modelos es algo que se llama Model Car, tarjeta de modelo, que es prácticamente documentación de un modelo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí a la izquierda ustedes pueden leer sobre la descripción del modelo, cuáles son los casos de uso, cómo se utiliza, qué sesgos puede tener el modelo. Y aquí a la derecha, incluso ustedes, sin descargar el modelo, pueden ejecutarlo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está generando texto automáticamente. No necesariamente es bueno, solo es un ejemplo de lo que pueden hacer. Y con la biblioteca de Transformers, pues con dos, tres líneas de código, pueden ustedes descargarlo. Pero lo que es más interesante es de que todo esto es open source, y es decir, que si van a esta pestaña que dice archivos, ustedes pueden ver todos los archivos, pueden ver el modelo, pueden ver su configuración, pueden ver todo. Y son repositorios de Git. Si han utilizado GitHub, es el mismo tipo de procesos. Es decir, la gente puede hacer un Git clone, la gente puede ver el control de versiones, la gente puede tener branches, la gente puede trabajar en equipo. Todo ese tipo de cosas lo tienen a través de la plataforma. Entonces, si les hablo un poco de las tarjetas de modelo, prácticamente les permite documentar los modelos de una manera transparente. Y algo que es interesante es que les permite minimizar el uso de un modelo en un contexto equivocado. Entonces, si un modelo es solo de investigación y no está desarrollado con usos en producción en mente, prácticamente esto va a estar documentado en esa tarjeta de modelo y te va a decir, este es un modelo que no se debe utilizar para esto. Algo que también pueden hacer ustedes es reportar métricas. Es decir, ustedes pueden decir que este modelo tiene tal métrica de desempeño en tal dataset. Y esto lo que les permite hacer es comparar diferentes modelos para la misma tarea. Y eso les permite encontrar el mejor modelo para su caso de uso. Controles versiones, eso ya les comenté. Y dentro de esto, antes les comentaba de la parte de que entrenar estos modelos puede tener emisiones altas de CO2. En general, no es muy alto, pero para modelos extremadamente grandes, acá pueden ver uno que se llama Big Science. Este es un caso medio excepcional porque es un modelo extremadamente grande que se entrenó por más de un año. Pero aquí pueden ver que entrenar modelos grandes puede ser costoso en cuanto a dinero, pero también en cuanto a costo ecológico. Entonces, esto se puede documentar y esto se puede evitar también intentando reutilizar modelos que ya existen en cuanto a modelos muy grandes. Algo que, bueno, el flow normal es de que ustedes van a elegir un modelo pre-entrenado, van a entrenarlo con un dataset y lo van a compartir después. No he hablado hasta ahora de aprendizaje por transferencia y está un poco fuera del alcance de esta charla, pero aprendizaje por transferencia en términos generales prácticamente les permite encontrar un modelo muy grande pre-entrenado. Entonces, por ejemplo, hay un modelo que puede tener una comprensión estadística del español, ¿no? Un modelo muy, muy grande que entrenó tal vez Google o Facebook o algún grupo de investigación, no sé, de la Universidad de Chile, de X grupo, pueden encontrar este modelo, lo pueden agarrar y gracias al aprendizaje por transferencia con muy pocos datos de su lado, o sea, al menos tener millones de datos pueden tener solo 100, 200, 300 datos, pueden ajustar este modelo a través de un proceso que se llama fine tuning o aprendizaje por transferencia y este modelo ahora va a ser útil para su caso. Por ejemplo, si quieren entrenar un modelo con datos de su propio grupo o investigación de su propia compañía pueden hacer este proceso de fine tuning y normalmente lo que hace mucha gente es que una vez que entrenan estos modelos luego van y los comparten de nuevo. Entonces, el segundo pilar que es importante para esto son datasets, prácticamente en el plugin phase pueden encontrar miles de datasets de nuevo son open source compartidos por la comunidad y a la vez existe una biblioteca de Python, ahorita les comento un poco más de eso. Hay muchos retos y muchos usos en cuanto a datasets por ejemplo pueden tener diferentes escalas los datos pueden ser anotados de diferente manera pueden tener diferentes estructuras entonces a la hora de estandarizar un poco intentas mejorar este tipo de cosas para la comunidad y los datasets tienen varios casos de uso puede ser para entrenar modelos de manera supervisada o no supervisada o a la hora de hacer evaluaciones es decir de hacer comparaciones de cómo funcionan diferentes modelos. Entonces, existen datasets como plataforma que es un repositorio de miles de datasets y de cientos de lenguajes y existen datasets como biblioteca de Python que les permite descargar un modelo perdón, un dataset con una línea de código y aunque no le asenten su computadora porque tal vez el dataset es gigante les permite trabajar con este tipo de datasets tiene ahí un montón de optimizaciones. Hemos hecho muchas colaboraciones a través de datos abiertos por ejemplo Mozilla ha hecho abierto un dataset que se llama Common Voice y Common Voice prácticamente tiene docenas de miles de horas de personas hablando en 194 lenguajes y les permite a la gente utilizarlos para entrenar modelos por ejemplo. Entonces gracias a este proyecto de Mozilla y a un modelo de Facebook que se llama XLSR y que dimos GPUs gratuitos a la comunidad se entrenaron cientos de modelos open source para diferentes lenguajes incluyendo español. Más allá de la parte de datos otro reto a veces es la parte de poder computacional porque entrenar estos modelos puede ser muy caro. Tuvimos un proyecto de investigación con Yandex que se llama Deadlock que prácticamente permite que cada persona pueda dar un poco de su poder computacional o sea de su GPU desde su computadora y entró a una comunidad de unas 50 o 60 personas se entró en un modelo de estado del arte es decir mejor que cualquiera que existiera en Mengalí que se llama Sahaspert y todas utilizando datos abiertos. Super brevemente el tercer pilar y con lo que comenzamos en la charla es la parte de demos. Los demos prácticamente les permite presentar fácilmente modelos a una audiencia más grande como pueden ver ahí es una interfaz en la cual un usuario puede subir una imagen de un cocodrilo da clic a Submit y a la derecha tienes la predicción que hizo el modelo. Les permite que un grupo mucho más diverso pueda probar sus modelos si solo tienes un grupo de hombres de un mismo contexto socioeconómico probando con un modelo lo más seguro es que no se les ocurra posibles maneras en las que su modelo pueda fallar. Entonces esto permite aumentar la reproducibilidad de la investigación les permite encontrar puntos de falla y les permite que cualquier persona pueda probarlo y ahorita hablo un poco más de eso. Pues hasta hace unos años ustedes decían bueno entreno en su modelo y dicen voy a crear un app para mostrar cómo funciona mi modelo y luego se dan cuenta que tienen que aprender de Flask de Docker de JavaScript de CSS y dicen no pues ya no quiero hacer esto. Y hasta hace unos años pues esto involucraba diferentes herramientas y lenguajes en el proceso que podría ser TensorFlow, PyTorch pero luego Flask y luego el deployment y luego herramientas de frontend y todo era diferentes lenguajes. Y ahora existen bibliotecas open source como Streamlit o Gradio que son herramientas open source de Python que les permite construir interfaces interactivas de manera extremadamente fácil. Esto no es un taller de Gradio así que no me voy a meter muy a fondo en esto pero prácticamente aquí pueden ver todo el código necesario para crear un demo. Usan Auxima Gradio Interface una interfaz que tiene tres componentes tiene una parte que son las entradas que especifican qué quieren como entrada que recibe el modelo por ejemplo una imagen y luego pueden tener una salida que puede ser imágenes que puede ser objetos en 3D que puede ser texto y lo más interesante es esta función Classify Skin Image que es una función cualquiera de Python es decir es una función que recibe una imagen y saca una etiqueta pero dentro de eso puede usar cualquier herramienta que ustedes usen puede ser TensorFlow puede ser Scikit Learn puede ser lo que sea y esto funciona en la terminal esto lo pueden utilizar en cuadernos de Jupyter lo pueden usar en CoLab y bueno aquí hay un par de ejemplos este se llama Jojo Gun suben una imagen de ustedes ponen quiero estilo de Disney y va a hacer lo que se llama One Shot Face Stylization que es te va a hacer cambio de estilo de una cara a estilo de Disney en este caso esto es como lo que hablábamos al inicio ponen un link a un artículo de noticias y a la derecha les va a generar un resumen de esta noticia este es un proyecto de Microsoft que se llama Wave LM prácticamente subes dos archivos de audio y te va a predecir qué tan similares son es decir si es la misma persona hablando o si son dos personas y lo más seguro es que ustedes no solo vayan a querer construir demos sino compartirlos con el resto de la comunidad y ahí es donde está el tercer pilar de Hogan Face que son Spaces prácticamente les permite hostear gratuitamente estos demos ya sea en Radio o Streamlit o en otras herramientas y compartirlos con el resto de la comunidad y esto es interesante porque significa que cualquier persona con un browser puede ir y probar estos modelos entonces lo que hemos visto es de que hay gente que con Anime Gun o con Daly Mini o con Stable Diffusion no sabe nada de Machine Learning o está empezando a aprender y pueden probar estos modelos y pueden compartir estamos en un punto de cambio porque hasta hace un par de años solo la gente que sabía de Machine Learning o que sabía suficiente software para programar para instalar todo podía probar estos modelos pero ahora realmente pueden abrir su teléfono y pueden probar un modelo bueno esto es realmente todo lo que quería compartirles hoy una última cosa que les quería compartir que es un proyecto interesante es un proyecto que se organizó a inicios de este año que es un jacatón de procesamiento de lenguaje natural en español y en este evento dimos GPUs gratitos a la comunidad y se entrenaron modelos muy interesantes con aplicaciones sociales que pueden ir y probarlos entonces por ejemplo estos de nuevo son demos por ejemplo es español a nahuatl y ustedes pueden ir pueden escribir algo y pueden probar directamente hacer traducción de español a nahuatl y existen aplicaciones aquí dentro del modelo jurídico de detección de sexismo de neutralización de género por ejemplo y de diferentes aplicaciones diferentes bueno habiendo dicho eso muchas gracias gracias